Hola a todos, soy Capturelet27 y continúo con la guía de... Detective Conan Vamos a ver si está grabando bien... 7, 8, 9... Eh... Tengo que prestar a mi, vale... En la parte anterior... Resumiré la parte anterior... En la parte anterior que Detective Conan Sucedió el tercer asesinato Emily, la hermana mayor de Linda Fue asesinada por antes sin asesoría su suformacia Kogoro piensa que era responsable de su vida Pero Sinichi no está tan de acuerdo Así que es el momento de buscar pruebas contra... Pruebas para demostrar mi beneficio de Linda Y nos acompaña Heiji Hatabi ¡Vamos! El monopatín aparece mágicamente en todos lados Muy bien, muy bien... ¿Dónde están los dos? Empecemos... La rutina es la misma... Preguntar de arriba a abajo Vale... Empezaremos por la planta noche Aquí están... El primer asesinato ¡Hola guapa! ¡Hola queréis! ¡Hola queréis! Ayú, ¿cómo estáis? ¡Bien! Porqué! A ver, tu que me dices... Zalaki, ¿en serio? ¿Podrías calmarte? ¿De acuerdo? Cuando Kogoro el durmiente pide a alguien, no hay nada que esa persona pueda hacer para evitar que lo cace. Mr.Kai, ¿está relacionado con los asesinatos después de todo? Pues entonces no estaría tan... Si no estuviera relacionado, no estaría tan nervioso, ¿no? Se acabó. Es el detenido y motivación entre teja y teja. Se acabó. ¡Es un asco! En serio, no pasa nada. Por favor, cálmate. Y tú pensabrás... Zalaki, ¿y qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué habrá pasado? Pues que Kogoro te me suspensaré, y le he cerrado en esta habitación. Bueno, nadie me ha dado una vista. Vamos a ver el siguiente. Nadie le ha plantado a usted. Kogoro le ha plantado a usted. Bien, perdón. El ascensor, la escalera. La que me gusta. Si necesitas escaleras de distancia. La habitación de todos, que es la última. Y empezamos. Creo que vamos a hacerlo de orden en este orden. De quien me cae mejor a quien me cae peor. Independientemente de lo mucho que sea alterada, ¿no le habría resultado tan fácil matar a su propia hermana? Al menos, es lo que me parece a mí. Vaya, me hace una vez extrañamente sensible para haber salido de ti, alguien. Bah, no es para tanto. Yo también tengo una hermana mayor. Yo no estaba pensando en ello. Vale, pero no me gusta decir nada. Muy bien, la segunda que mejor nos cae... ¡Ram! Sí, yo creo que sí. ¡Ram! ¿Has notado el gorro en finca? Igual lo he correlacionado con el agua. ¿Con el agua? Ahora que lo mencionas, me ha contado que cuando Bala le ha llevado a la piscina con más gente. Ella es la única que no puede bañarse y eso hasta el que aburrido. ¿Podría alguien que odia el agua recibir su nido para cometer un asesinato? No parece posible. ¡Gracias! Bueno, pues me voy a seguir con lo mío. ¡Conan! ¿Adónde va? No, no me lo puedo creer. Información de seguridad. Gracias, Blan. A Linda no le gusta el mal. Linda le contó a la ron que odia el agua y no es capaz de ir a la piscina sobre la tienda. Muy bien. ¡Capuya! ¿Tienes nada? ¡Ay, lo que le da Yumi! ¡Vaya! El orden sería... ¡Ay! ¡Ayumi! ¡Rak! ¡Kakuya! ¡Genta y su hijo! Y en ese orden es como me cae. Ayumi, que de veras siendo la segunda, vas a empezar a tener otra tercera mala suerte. Ayumi, ¿te importaría contarme qué pasa durante el espectáculo? Bueno, yo estaba tan contentos de la actuación que no recuerdo mucho. ¿Recuerdas quién estaba sentado entre el público? Creo que fue de que Utatsu y Gumi estuvieran allí. Ah, gracias. Ausencias en el público. No he debido a una puña de gúmiles, etc. En el punto de la vida se plantó. Vale, siguiente. Te he dicho que no pasa nada. Vierdes el tiempo preocupándote por mí. ¿Qué? Seguro que no pasa nada. ¿No sería mejor que estará contigo? ¿Por qué te interesa la puña? A ver... ¿Por qué te interesa curas con todo? Además, si tuvieras una serie de ninguna ayuda. Discutiendo de nuevo cuanto más cerca los dos más difíciles. Oye, Conan. ¿Por qué me dices tú algo tan bien? ¿Qué tienes que mirar? Eh... ¿Yo? Olvídalo. Pena sin ir. O sea, Conan. Eh... Vale. Ah, claro. Os olvidaba que tenéis esa conexión tan especial. Eliges a Conan antes que a mí. Es verdad. Heiji también sabe el secreto de Conan. Seguramente lo dije en alguna parte anterior. Vale. Siguiente. Oye, gente. ¿Durante el espectáculo te escribiste algo extraño? Me amo. Y a Ale en el pasillo muy conocido en el público. Siempre lleva ropa bastante llamativa. Así que lo reconoce al instante. En serio. Muchas gracias. No te olvides. No te olvides. Naoya estaba en el pasillo. Durante el espectáculo Naoya estaba en el pasillo muy conocido. Creo que va a tomar todo esto. Muy bien. Un punto. Ajá. Los trucos de Dios y el hijo de Kiwi tienen incluso mejores de lo esperado. ¿Ya está? ¿Ah? El apagón. ¿Quién lo provocó? Anda. Gracias. Pero que enteras, que alternas. Le gustas, la agua. Guay. Espera. Ya se ha desbloqueado de nuevo. No bajo el camino. Conan, tienes ya claro que eres el asesino. Debería haber dicho un juro. ¿No Conan? Todavía no ha llegado a descubrirlo. Bueno, si hubiera aquí una parte linda como hacer cometer el crimen... ¿No sería alguien que conociera muy bien desde esta lucha del espectáculo? Eso es cierto, que no sería así y no habría podido llevarlo a cabo. ¡Qué suerte gran ayuda hay! Debería saber que está Caibara. No es nada. Criterios para asesinar. El asesino de Emily debía de saber todo sobre el truco y su preparación para cometer el crimen. Pues creo que ya hemos terminado, ¿no? Nada. 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 ¡Qué bonita es! Nada. ¡Madre, joder! Y... ¡Nada! ¡Muy bien, portámonos! Siguiente persona. Planta 8. ¡Nada! 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 Bueno, ahora ya están un poco más felicitas. Tioichi estaba en el escenario haciendo el papel principal. Es imposible que él cometiera el crimen. De modo que él no es el asesino. A no ser que salga un grupo. Bueno, espero que te cuentes mejor. Tioichi sospechoso. No es seguro que Tioichi fuera el asesino. Estaba delante del escenario durante el espectáculo. Primero Conan afirma que no lo es. Y ahora, ¿hay alguien que sospechoso? Bueno, hemos terminado la planta Ochoa. Vale, planta 7. Y a continuación, la planta con esto. A ver, a ver qué me acuerdo. Un poco a ti más. Entonces siempre aparece básicamente y se va. Ni siquiera he dicho una pequeña estación en la que Conan lo saque del bolsillo. Ya decidimos hacer que largo. Ya directamente lo hace a partir en su sitio. Bueno, a ver, ¿a quién me ha estado buscando? No tengo una idea. Bueno, y ahora es comienzo. Tengo... Ahí estamos. Tienes. Me gusta. ¡Ay, me gusta! Sin duda es que tiene que ser en la habitación de la izquierda. Hola, los niños. Mr. Kyle. Me dio ocasión de ser su secretaria y aún no le he devuelto el favor. Pensé que te lo ganaste con tu esfuerzo. ¡Qué po! Me tienes que devolver. Ay, ay, ay. Es el rumor. ¿Sería cierto? Bueno, yo no quiero ser un niño, así que no presto atención en tus cuentos. Voy a primero de primaria, ¿sabes? Jeje. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Tienes dudas sobre mi relación con Mr. Kyle? No. No. En el caso es que... ¿Qué me dice el niño? Yo? Todavía soy un pequeño, así que no entiendo mucho. Ya. Pequeño. Mr. Kyle y yo no tenemos ninguna relación. He trabajado duro para llegar hasta aquí. Me parece que los niños de hoy en día saben demasiado. Oye, entonces no dirás que le tienes que devolverme por favor. Tú mismo vas a empezar mal. No. Planta 5. El único que queda es el humorista. Nada por eso. No. 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 Cargaban de toda la organización. Las personas que contienen el espectáculo eran los tres artistas, Keoichi y las dos hermanas. Kotaku, que les ayuda con la producción en general. Megumi, que se encarga de los temas administrativos y yo, que hago un poco de todo. Así que somos seis. ¡Ah, pero no he sido yo! Normalmente el culpable no se escondría a sí mismo. Tendría que ocupar su relación con el espectáculo. Eso significa que el culpable fue alguien que no estaba allí. Espero un momento. Alguien que no estuviera allí, pero si estaba en todo. Estaba detenido todo el tiempo. El asistino podría haberse disfrazado y quedarse en verte toda la asistión para matar a él. Eso queda claro por lo que ha dicho Al acerca de que... ...de que vio... ...Kopé. Eso queda claro por lo que ha dicho Al acerca de... ...de que decidió... ¡Oye, no puedo leer bien si escribís mal! Eso queda claro por lo que ha dicho Al acerca de que vio... ...que Lita juega diferente de lo habitual. La habitual dice Al. Quintiera que estuviera en el escenario... ...no era Lita. Debería prestar más atención a esta línea de investigación. ¿Quién fue lo que ven en el show? Los miembros del Mirage, Naoya, el asistente, Megumi y Utaku... ...concieron los preparativos del espectáculo. Vale. Ya veo todo eso. ¿Qué me ha dicho como contaron aquí toda la conversación? Nada. Pues nada. Ya hemos hablado con todos. Así que vamos de arriba... ...de abajo arriba. ¡Va! Hola, mi amistad. ¡Eh, broma! Si acaso sería mi amistad. Vale, yo no estás viendo el mismo. ¡Ah! ¡Soules de la fricula! ¡Muy bien! ¡Vamos a la fricula! ¡Oh, caray! ¡La reforma normal! ¡La fricula! ¡La flaca! ¡Suscríbete al canal! 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 Capaz de estar en una bañera, linda no podía ser la princesa sirena. ¿Mataría junto a un tanque de agua? Bueno, ni siquiera tocaría el agua, ¿no? ¿Tan difícil sería? He descubierto varias cosas. Parece que es por momento para unir las piezas del puzzle. Vale, pero antes no tenemos que hablar con Kyuichi. Parece que Kyuichi no está por aquí. Ahora ya puedo ordenar mis ideas. ¡Muy bien! Pues bien, primero vamos a guardar agua. Guardar la partida. Ya queda un poco para el final del juego. Y vamos con la cadena de pistas. Vamos a ver. Si Linda no es la asesina, más vale que investigue quién fue. Es Linda la asesina y se haya dejado mirar con más cuidado todos los detalles. ¿Vale? A ver, tengo que buscar posibles sospechosos. Este no. Este sí. Si. 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 ¿Por qué me habéis pillado en este conejo? ¿Es linda la asesina? Sería adecuado mirar con más cuidado todos los detalles. ¡Venga, me la juego! ¡Vamos! Por nada, repetirlo todo. Si linda es verdaderamente la asesina, un montón de cosas no tienen sentido. Va a ser la que habíamos dado. Esta. Ya verás. Bien, bien. Considero que no es posible que linda fuera la asesina. Ahora tengo que demostrarlo. Puede ser esta. ¿Está? ¿Has distordenado? ¿O puede ser esta? Creo que es esta. Bien. Y la pista final. Seis personas estaban en posición de cometer el asesinato. El criminal ha de estar dentro de este grupo. ¡Vamos! 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 ¡Finish! ¿Es linda realmente la asesina? ¿Podría haber cometido ello un crimen así? Bueno, sé que odio el agua y no puede acercarse a ella. Eso significa que no es capaz de cometer el crimen. A pesar de las ganas que tenía de participar, no era capaz de actuar en este truco subacuático. Así que el asesino ha de ser otra persona. Aunque todos tienen un poco la que estábamos a probar que se interviste. ¿Quién fue la persona que quisiera pasar por linda? A ver. Voy a las zonas geómico desde este punto. Tuvo que ser una persona que quisiera pasar por linda. Eso solo puede ser chicas. Porque no me ocurre. Es imposible que el chico se disfrutara. A ver. ¿Qué chicas conocemos que pudieran haberlo hecho? Moe y Utaku. Una chica joven, guapa, acrobática... Utaku o Moe. Una de las dos. No puede ser otra. Por lo que descubrí al entrevistar a Kyoichi y al resto de los presentes. Solo quien conociera de la función podría haber cometido el asesinato. Seis personas la conocían. Naoya, Kyoichi, Emili, Linda, Utaku y Megumi, la secretaria. Ah, es verdad. Me había olvidado de Megumi. Vale, vamos a ver. Naoya no puede ser porque es un tío. Kyoichi tampoco porque estaba ahí delante de la función. Emili no puede ser porque es la asesinada. Linda, ya hemos dejado claro que es un agente. Utaku y Megumi. Ah, no, mira. No entusiasmo. Entonces ella tampoco es culpable. Utaku o Megumi. Una de las dos. Pero ahora Emili está muerta y Linda tiene un miedo horrible al agua. De los otros cuatro, ¿quién podría haberse hecho pasar por Linda y asesinar a Emili? Kiriyo. ¡Descarta Naoya y a Kyoichi! Pero estoy poniendo pangeja. Ah, tiene que ser eso. Lento pero seguro. Todo se va aclarando. Muy bueno. Parece que ha saltado varios cabos. Deberíamos ir a ver a Kyoichi para verificar su historia de Linda. La historia de Linda. Como ya nos vemos. Entonces, vamos... Vamos a ir con la Kuroi para el skenario. Vamos a ir a Kuroi a la casa de la Hora. Ma rida, a de la Victoria. Y me va a pasar por Dios. Muchas gracias, Bernardo. ¿Quién le hacía aquí? ¡Vamos! El señor ha hecho un mensaje para abrir su opinión. ¡Muy bien! Si no hay un opinión equivocada... ¿En serio crees que no lo utilizarás? Vamos a escucharlo. Ha habido otro asesinato. Ya han muerto tres personas. Los miembros de Mirage decidieron hacer su espectáculo de ilusionismo para relajar el ambiente tan tenso. Generado por los asesinatos que han ido sucediendo uno detrás de otro en el Miraculous. Sin embargo, esta vez Emily Hanayama, una de las protagonistas de la función, ha sido asesinada en el escenario. Basándose en varias pruebas, Coburo ha anunciado que Emily ha sido asesinada por Linda Hanayama, su propia hermana. ¿Pero es cierto que fue Linda quien cometió el crimen? Primero, tengo que pensar hasta qué punto podría estar relacionada la muerte con los dos crímenes anteriores. Al principio no estaba claro quiénes eran las dos víctimas. Alguien me habló de una persona relacionada con ambas. No tengo una idea. Vamos a probar con ella mismo. ¿Vale? Según Megumi, Mr. Kai había sufrido el chantaje de dos personas sospechosas durante años. Tras mucho investigar, parece probable que las dos personas fueran la señora Matova y Mr. Gino, así que solas los relacionaría. Sin embargo, no veo ninguna relación entre ellos y Emily. Y por tanto, Linda. No veo ninguna relación entre ellos y Emily. Por tanto, Linda. Si Linda fue la asesina, ¿cómo pudo explicar qué pasó en los dos asesinatos anteriores? ¿Cómo fue? Eso es cierto. Alguien dijo que había algo peculiar en el comportamiento de Linda justo antes del espectáculo. Eso lo dijo él. ¿Vale? Según Al, cuando Linda volvió después de arreglarse el maquillaje, no dijo ni una sola palabra. Si la auténtica Linda fuera la asesina, no creo que actuara así de forma sospechosa a propósito. ¿Podría asegurar que esa persona tenía alguna razón para no hablar? Al estar en silencio, llamó la atención. Si pudiera comprender por qué no habló, estaría más cerca del culpable. A lo mejor su voz no... Se parecía a la de Linda. Pero antes de nada, ¿podría Linda haber cometido el asesinato? Juzgando los requisitos necesarios para cometer el último asesinato, ella no es la única sospechosa a potenciar. Ya sé lo que pone, pero me gusta más lo que le digo. Así explicaríamos el perfil del asesino. Alguien que no conociera el desarrollo de la función no habría podido cometer el asesinato. Eso sería... Eso era indispensable. Las personas que la conocían son... Naoya, Kyoichi, Emily, Linda, Otaku y Megumi. Un total de 6 personas. Por supuesto, Emily está excluida y Linda es probable que tenga fobia al agua. Heiji y yo vimos que Linda no era capaz de acercarse al estante. Aunque Naoya la vio detrás del escenario... No, no pudo ser Linda. El hecho de que no se atreviera a hablar apoyé a embrazar de esta teoría. Tuvo que ser alguien que conocía la función muy bien y podía que se pasar por Linda. Eso reduce los sospechosos. No pude evitar que se cometiera el tercer asesinato. Encima, sucedió ante mis propios ojos. ¡Vaya! La víctima fue Emily Harayama, pero no consigo ver ninguna conexión entre ella y las dos víctimas anteriores. Probablemente la mataron porque el asesino malinterpretó sus palabras dentro del laberinto. El asesino creyó que le había visto cometer el crimen. Aunque todo parece apuntar a Linda como asesina de Emily, demasiadas cosas llegan claramente a otra dirección. Además, como Linda tiene miedo al agua, parece poco probable que matara a Emily. El verdadero asesino quería inculparla. Pero si es así, alguien se hizo pasar por Linda y realizó las acrobacias. Esa persona tenía que conocer bien el espectáculo completo. Eso reduce el número de posibles sospechosos. Estoy solo paso de descubrir al asesino. Sin embargo, hasta que tenga pruebas concluyentes, no lo buscaré. Yo opino que ya sé quién es. Y ya en realidad, no lo darías conmigo. ¡Hm! 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 ¿Y cómo está saliendo el último de dieses mal? ¿Ah, te rido? ¡Hm! 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 Yo estoy bien. Hm! ¡Hm, ¡Hm! 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 Y ahora, creo que tenemos dos asesinos en el tercero de HANAYAMA EMILY. O sea que según vosotros tenemos dos asesinos. Por supuesto. Emiliy-san, el maldito de LINDASAN, es tu. ¡Tienes pruebas! ¡Quiero pruebas! Espera. ¿LINDASAN a decidir con LINDASAN? ¿Qué llamaba LINDASAN? ¿Qué? Esa es lo que me gusta. LINDASAN, cuando estaba en el fondo de las personas, se quedó en el fondo de las personas. ¿Vale? No, 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 no. ¡Eres un poco más de agua! ¡Claro que también se quedó en el fondo de las personas! ¡Eres un poco más de agua! ¡Eres un poco más de agua! ¿Qué? ¿Qué? LINDASAN, me confundí. No me lo he dado, pero ahí ya sabes que la gente no tiene que ver con el tipo de agro. Sí, y por eso la escuela, por favor, deberías conocerla. ¡Ah! ¡Kyoichi! Y tú no te regreses, ¿eh? No te hablas por tu amor. No, teóricamente sí. ¡No es que no es cierto! ¡No se puede decir que no es cierto que no es cierto! ¿Cómo? ¡No es cierto que no es cierto! ¿Qué? ¿Es... eso? Bueno, por lo menos, el problema es el tema del primero y el segundo. ¿Qué es el señor? ¿Qué? No te pierdas ni eso. Primero está culpando a Linde y de repente... Mato Ba-san, Ogino-san, me ha ido a visitar a tu casa, y me ha quedado con el dinero. ¿Qué? Imaizumi, ¿qué es lo que tú? ¿Has perdido el dinero de mi dinero y me ha perdido? No, no, perdón. Pero, señor. ¿Qué es lo que pasa con el crimen de la muerte? ¡Ah, pero...! ¡Esta a carrer, tu dañete, ayúdame vosotros! ¡Moi! Imaizumi, oí es el culo! ¿Has? ¡¿Has? ¡Es? ¡¿ surge el empleo en Allah será? ¡ móvido en peng� decıyoruz! ¿ien? ¿ после... aşá... ¡Vamos a seguir! ¡Com بica a ser! ¡Ahí está sin vida! ¡El war en Tame y a Shauno, ¡ni me do acuerdo! ¡900 así nosotras empresas! ¡Ana television que está en una dön면 de la serie de Hillary's Drag紙 en otra consecuencia de la Hyperpolesial de no proprio y te Stones este equipo de generación ¡¡Motor no например, ¡Ana SLIMITANIDADO!! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!